Buenas tardes, esta mañana he estado en unos yacimientos arqueológicos en Segovia, unos yacimientos fascinantes y ahora vengo a Ávila, de manera que para mí es un día perfecto entre la arqueología y el circo, entre Segovia y Ávila para mí es un día verdaderamente maravilloso. Entre la magia de la arqueología y la magia del circo en esta ciudad que es mágica, yo creo que es una maravilla que hayamos instalado aquí y hayamos sacado adelante y hayamos potenciado esta actividad tan importante en esta ciudad, porque esta ciudad es un escenario, es un escenario reconocido universalmente y es estupendo que lo podamos realizar así, que podamos realizar la actividad de circo en Ávila. Estamos muy satisfechos, el comienzo ha sido absolutamente espectacular, todas las entradas que han salido a la venta, todas se han agotado, los espacios están desbordados y las actuaciones son muy buenas, las actuaciones son excelentes, hay que felicitar a los organizadores, está aquí Enrique, a los organizadores porque es una maravilla. Para mí nunca se trata de la cantidad, se trata también de la cantidad, pero fundamentalmente se trata de la calidad. Yo creo que en Castilla y León y desde luego en Ávila no tenemos derecho a hacer nada mal ni nada que desdiga de la calidad patrimonial y de la calidad humana de esta ciudad. Y circo responde a esos, circo responde a esos presupuestos, responde completamente a esos presupuestos, es una marca ya de prestigio internacional y el compromiso de la Consejería de Cultura es seguirlo potenciando. El presidente del Gobierno, don Alfonso Fernández Mañueco continuamente nos insta a desarrollar este tipo de actividades que tienen una repercusión doble, tienen una repercusión de prestigio, de prestigio artístico, de prestigio intelectual, de prestigio escénico y tienen también una repercusión económica que es innegable. Los datos que tenemos de hoteles y de restaurantes los va a dar la viceconsejera el domingo pero los datos que tenemos son absolutamente, es una palabra que a mí me gusta decir mucho, tumbativos, son datos tumbativos. Insisto, estamos muy satisfechos y muy agradecidos. Es una actividad fundamentalmente de la Consejería de Cultura, la Consejería de Cultura lo financia con la parte del León del presupuesto, con 190.000 euros más otros 60.000 para las cuestiones de promoción que son fundamentales. El Ayuntamiento y la Diputación colaboran con 18.500 y con 15.000 euros pero para mí no es una cuestión de cantidades. Para mí lo importante es que las instituciones colaboremos entre nosotros y vayamos de la mano. En unas ocasiones a una institución nos corresponderá hacer una aportación económica mayoritaria y en otras ocasiones le corresponderá a otra institución. Pero lo importante es eso, que vayamos de la mano porque eso es lo que nos piden, lo que nos piden los ciudadanos a las administraciones, que gestionemos un patrimonio y que desarrollemos unas posibilidades. Y Ávila tiene todas estas posibilidades y yo creo que nosotros las estamos subrayando. Insisto en mi felicitación a Enrique, a los directores de Circo y en mi agradecimiento a todas las instituciones y personas que colaboran en sacar adelante este ciclo que es complejo porque son muchas compañías, compañías de ocho países, compañías agrupadas en cuatro días, pero es un ciclo complejo. Esto es difícil de organizar y está francamente muy bien organizado. De manera que mi felicitación y mi satisfacción.